En el último tramo os presentamos a Enrique Galván, director de Plena Inclusión, que os va a contar el plan de acción que tenemos preparado desde Plena Inclusión para atender a esta necesidad tan grande que existe ahora en el ámbito de la discapacidad intelectual de las familias y de las personas. Buenas tardes a todas y todos. Y que es un reto para las familias, para las entidades, para nuestras estructuras federativas y también del ámbito estatal de la confederación. Por tanto, vaya por delante nuestro agradecimiento. Y también querríamos transmitir nuestras condolencias a aquellas familias de la familia Plena Inclusión que están ya perdiendo a sus seres queridos. Y somos conscientes de que eso está ocurriendo en Galicia, está ocurriendo en Canarias, está ocurriendo en Madrid. Y realmente son desgracias personales y familiares que para un movimiento como Plena Inclusión también es una pérdida importante. Y eso nos lleva, por un lado, a asumir nuestra incapacidad y es un baño de humildad como colectivo, como personas, a no ser capaces de responder como quisiéramos a una situación tan difícil. Pero además de ese baño de humildad y de reconocer el esfuerzo que se hace en el día a día, como se ha comentado, también nos tenemos que construir de nuestras fortalezas. Y una de esas fortalezas es que somos un movimiento asociativo, que no somos meros prestadores de apoyos y servicios, que no somos un conjunto de organizaciones desconectadas, fragmentadas y que nos unen intereses muy concretos, sino que somos un movimiento social armado, capaz de transformar y modificar las situaciones que tenemos enfrente. Esta situación, este Skype, lo vamos a recordar como un momento de nuestra historia y un momento de dificultad, pero también que nos va a construir y nos va a fortalecer para el futuro. Esta mañana, el equipo de gerentes de todos los territorios del Estado español hemos hecho un análisis de cuál es la situación en cada una de las comunidades autónomas. Hemos hecho un diagnóstico de cómo están las entidades, cómo está el número de casos, cómo se están financiando los servicios, cómo están las plantillas profesionales, cómo está impactando en el ámbito del empleo y especialmente de los centros especiales de empleo esta situación y cuáles están siendo las respuestas de cada una de las administraciones públicas en cada uno de esos territorios. Por tanto, yo os voy a contar cuáles han sido los grandes acuerdos, las grandes líneas de trabajo que tenéis que entender que son muy amplias y que tienen que dar cabida y que tienen que adaptarse a la realidad tan distinta de nuestro país. Realidades territoriales muy diferentes, pero también situaciones respecto a la crisis del coronavirus, que como habéis visto, pues en determinados lugares es muy grave y ahora mismo hay un gran nivel de estrés y en otras pues está comenzando esa situación. Hemos compartido, y a ver si soy capaz de ver en mi ordenador, hemos compartido siete grandes acuerdos. Espero que se vea en la pantalla. Y esos siete grandes acuerdos tienen que ver mucho con la nueva visión que está trabajando Plena Inclusión. La Junta Directiva, en el mes de enero del año pasado, se reunió y empezó a pensar que nuestra organización tenía que tener unas líneas de futuro distintas, que teníamos que transformarnos. Y bueno, esa palabra de transformarnos en Plena Inclusión, pues es algo que empieza a ser manido, pero que, para darle una idea de hacia dónde vamos, tiene tres objetivos muy claros. El primero y principal, y por eso yo creo que Antonio ha sido el que ha abierto, Antonio Hinojosa, nuestro compañero, ha abierto esta Zoom, es el coliderazgo. La presencia activa de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo en nuestro movimiento asociativo y que, por tanto, también tienen en esta crisis un papel relevante. Y en esta semana va a haber una reunión de líderes de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo que van a abordar también la crisis del coronavirus en términos de cómo lo perciben, qué sienten y qué nos quieren transmitir. Otro elemento fundamental de esta nueva visión, además del coliderazgo, es la cohesión. Y la cohesión se demuestra en momentos como este, donde nuestra unidad nos hace grandes y nuestra unidad es la que va a hacer posible que la red soporte el peso, la presión que estamos sufriendo. Y otro elemento fundamental, además de la cohesión y el coliderazgo, es el impacto. Nuestra capacidad de llegada y de alcanzar objetivos concretos y, entre ellos, estas siete líneas que os queremos comentar. La primera, y bueno, pues hoy hemos tenido un ejemplo en el telediario a las dos y media, que ha habido una noticia vinculada con esta reivindicación de que las personas con grandes necesidades de apoyo puedan hacer esas salidas que les ayuden a sobrellevar el confinamiento en casa. Bueno, pues nos parece fundamental ser capaces de tener impacto social y que, en el discurso de tanta necesidad, también las personas con discapacidad intelectual de desarrollo y sus familias estén dentro del debate público, estén dentro de las preocupaciones que los gobiernos, autonómicos, locales y también estatal, tienen que afrontar. El portavoz del Ministerio de Sanidad, justo coincidiendo con esta noticia, reconocía la posibilidad de que las personas pudieran hacer esos paseos o esas salidas de equilibrio emocional. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para contaros el momento actual de esta acción de incidencia. Nosotros tenemos, en plena inclusión, un convenio con el Ministerio del Interior y en él tenemos asignada una persona de contacto permanente. Llevamos varios días incidiendo en la necesidad de que se manifestaran en relación a estas salidas. Tuvimos reuniones con la Secretaría de Estado de Seguridad y ellos nos dijeron que estaba dentro de las excepciones que aparecían en el Real Decreto y que, por tanto, se podía entender que podían hacerse estas salidas. Nosotros esto lo hemos transmitido, que verbalmente nos estaban diciendo que era necesario y también transmitíamos la preocupación de las familias y determinadas situaciones que estaban ocurriendo. Ellos nos han señalado que hay un canal absolutamente directo de plena inclusión con el Ministerio del Interior, que si hubiera alguna incidencia o alguna dificultad se lo hiciéramos llegar y así lo estamos haciendo. Es decir, que hay familias que directamente están transmitiéndonos a través de las federaciones problemas cuando han intentado hacer esas salidas y nosotros, una tras otra, se las estamos llevando, informando al Ministerio del Interior. Sabemos que están comenzando a realizarse instrucciones verbales en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para facilitar este tipo de salidas. ¿Qué aconsejamos nosotros? Aconsejamos que las familias que lo quieran hacer se pongan en contacto con la policía local, que informen que pretenden hacer ese tipo de salidas y que la policía local, si no tiene instrucción, que por favor consulte para que les den apoyo. Después, tener una identificación de la persona porque tiene un certificado de discapacidad. Hoy el Ministerio de Sanidad ha comentado que se podrán hacer con una prescripción médica. Vamos a hacer incidencia para que no solamente sea una prescripción médica, sino que pueda ser también un informe de carácter psicológico y que por tanto, yo creo que con estos primeros días de desconcierto y confusión, pues hay mucha incidencia. Esperamos que poco a poco esta circunstancia se vaya normalizando. En el caso de que a alguna familia le hicieran una apertura de una multa, el Ministerio de Interior nos ha dicho que cualquier circunstancia en esa situación, ellos desestimarían esa propuesta de sanción. No obstante, a través de las federaciones hemos enviado un recurso, un tipo, para que si alguna familia tuviera algún percance de ese estilo, pudiera recurrir la apertura de sanción. Creemos que poco a poco, en este tiempo, se va a ir normalizando, pero nosotros vamos a seguir en el Ministerio del Interior haciendo incidencia para que se normalice, para que se dé seguridad y para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en vez de ser elementos coercitivos o limitativos, le den la vuelta a su función y que nos ayuden a poder facilitar esta necesidad que es básica. Dicho lo cual, cerramos esta explicación vinculada al ámbito del Ministerio del Interior. Informaros de que estamos en permanente contacto con interior, con sanidad, con servicios sociales y con defensa, intentando crear vías para alcanzar nuestros objetivos. Uno, como veis, este primero, es de impacto social y de presencia en el discurso y en el debate de las necesidades de las familias y las personas. El segundo, también que es muy importante para nosotros, y lo habéis dicho, es asegurar de la mejor manera posible el funcionamiento de nuestros centros residenciales. Para eso estamos trabajando en las federaciones y a nivel estatal para buscar equipos de protección individual, que sabéis que es una carencia importante y que sabemos que esa dificultad va a ir aumentando en el tiempo. Hemos abierto vías de interlocución y estamos intentando que se nos considere centros prioritarios para la provisión de los equipos de protección individual. igual que informar de la necesaria refuerzo de las plantillas y los equipos que necesitan en caso de contagio. Además, ya hemos también informado de que los centros residenciales no son centros concebidos como hospitales, no tienen un personal sanitario específico para hacer frente a esta situación y que, por tanto, necesitamos una mayor coordinación y relación prioritaria con los sistemas de salud, ya sean civiles como militares. Y, por último, estamos exigiendo que el personal de servicios sociales, igual que el personal sanitario, sea considerado personal esencial y eso nos garantizaría mayores recursos o prioridad en los recursos para la movilidad, para la seguridad de los trabajadores y trabajadoras y la obtención de recursos. Esa sería la segunda línea de trabajo que, tanto a nivel estatal como articulado en las comunidades autónomas y a nivel local, pues estamos intentando movilizar. El tercer elemento que nos genera también mucha preocupación, y aquí se ha hablado, son la capacidad que tenemos de llegar a las familias. Las familias en una situación como esta, extrema, hay familias que tienen unas capacidades de empoderamiento, resiliencia, que tienen esos instrumentos para afrontar la realidad. En cambio, hay otras familias que están en una situación de mayor dificultad, tanto porque sean mayores, porque puedan estar enfermas, porque tengan problemas de carácter económico, etcétera, etcétera. Entonces, ahí creemos que se puede ir trabajando una metodología de detección de los niveles de apoyo de cada una de esas familias e ir construyendo servicios a distancia, telemáticos, teleasistencia, y también buscar en la medida de lo posible la presencia en determinados casos, en situaciones graves, donde se pongan en riesgo las necesidades básicas de la persona. Y, por tanto, también buscar vías de financiación, tanto del servicio como el posible aumento de prestaciones económicas, que en el Real Decreto del 7 de 2020 aparece en el capítulo 2 de familias vulnerables. Entonces, hoy por hoy, en ese capítulo, de familias vulnerables se está poniendo el foco solamente en las dificultades de alimentación y becas por aquellas familias que no pueden ir al colegio y no tienen el servicio de comedor y estamos requiriendo a la sanidad y a servicios sociales que incorporen también a las familias con discapacidad. El cuarto elemento y que también es una preocupación grande para el mantenimiento del sistema de servicios sociales y para la red de centros de servicios de plena inclusión en toda España es el mantenimiento de la financiación de estos servicios en el 100%. Hay bastantes comunidades autónomas que por ahora se han comprometido verbalmente a mantener esa financiación y hay otras que están planteando minoraciones de la financiación. Yo creo que este es también un sentir de todas las federaciones de plena inclusión de que tenemos que conseguir ese compromiso para que haya servicios suficientes y también para que la estabilidad en el empleo pues pueda mantenerse. El quinto elemento va unido a la financiación y está relacionado con un plan de choque para el mantenimiento del empleo y especialmente para los centros especiales de empleo. Los ingresos que nosotros tenemos para el mantenimiento de los centros sociales como es vía financiación de las administraciones públicas tenemos una capacidad de incidencia mayor. Los centros especiales de empleo como son entidades que operan en el mercado y veis que se ha caído toda la actividad económica pues están sufriendo un verdadero descalabro y hay una preocupación grande secundaria si queréis en este momento pero grande de que todo el trabajo que hemos ido desarrollando para generar el sistema de inclusión laboral pues pueda sufrir una quiebra muy importante. Entonces junto a EDIS y las federaciones y las patronas que existieran a nivel autonómico estamos viendo qué posibilidades tenemos para el afrontamiento de este grave el problema. El sexto objetivo o acuerdo sería activar a las personas activar a las bolsas de personal y voluntarios con formación para que puedan ayudarnos en la respuesta de atención a las personas. Como veis activar es un concepto muy genérico porque sabemos que hay territorios que la comunidad autónoma está asumiendo ese papel y está realizando una bolsa de voluntarios y de profesionales pública y que por tanto nosotros ahí tendremos que sumarnos y colaborar y en otras situaciones y en otros territorios pues a lo mejor la propia bolsa de trabajadores o los sistemas de apoyo como han comentado en Madrid pues se pueden hacer en el entorno de plena inclusión o en el entorno de la discapacidad del tercer sector. Y por último el séptimo acuerdo tiene que ver con mantener la actividad de la red de plena inclusión en un estado lo mejor posible y hablábamos de que no podemos estar en un extremo de la hiperactividad una hiperactividad que nos agote que nos haga ineficientes que no seamos capaces de responder a los objetivos que nos podemos plantear pero tampoco irnos al otro extremo y que nuestras redes queden hipotensas sean capaces de articular pues actividad alguna. En ese sentido y bueno pues una también de las experiencias que tenemos en plena inclusión es que hemos ido trabajando las herramientas online y bueno pues esa es ahora una vía de relación una vía de construcción de apoyos que van a poder servirnos para trabajar juntos y la idea sería ir abriendo herramientas de intercambio de conocimiento vinculadas a lo digital. Tenemos planteado construir un programa de webinars todos los martes como este ya hay programado un próximo webinar para el martes que viene que pronto vais a conocer y que va a tener que ver con temas de atención temprana con temas de apoyo a familias y va a haber expertos de primera categoría que nos van a poder ayudar a enfocar esa temática y la idea es que los viernes abramos un espacio de conversaciones tendría otro otro formato más abierto más interactivo y que tengamos espacios para poder afrontar temas desde desde la posibilidad de participación de mayor participación y luego también vamos a presentar en este momento un app que hemos construido pensar que bueno pedir disculpas porque seguro que es un app que hemos hecho rápido con unos medios pues escasos pero con muchísima ilusión y con un trabajo tremendamente intenso donde la idea es que todo el mundo nos podamos llevar a nuestro móvil una herramienta de participación una herramienta de intercambio de conexión de conocimiento información rigurosa para que la podamos alimentar y podamos estar juntos con ella hasta aquí ya finalizaría la parte de cuáles son esas líneas de plan de trabajo reitero mi agradecimiento por el trabajo de todas y todos y le pediría a Olga que es más friki más tecnóloga que yo que la herramienta respiro sí sí hola buenas tardes no sé si me si me escucháis sí estoy compartiendo pantalla bueno no tengo vídeo pero bueno iba a mostrar la foto para que me pongáis cara se le escucha ¿verdad? ¿me podéis confirmar? sí sí se te escucha Olga de acuerdo pues yo soy la responsable de accesibilidad en plena inclusión y parte del equipo también bueno de la confederación y del equipo de comunicación yo os voy a contar que ya en la propia web de plena inclusión tenéis la noticia en la que informamos del lanzamiento de la app que ha comentado Enrique ¿vale? que se llama frente al aislamiento nos conectamos si pincháis dentro de la noticia tendréis la información sobre qué consiste la aplicación que además os animamos ya a difundir y que como ha dicho Enrique la hemos construido en mediodía entonces vamos a ir alimentándolo cada día de recursos y contenidos siempre bueno intentando verificar que sean contenidos de calidad ¿vale? en esta noticia al final tenéis la información un folleto que podéis descargar yo ya lo tengo aquí descargado y os lo muestro con la información sobre cómo instalarse cómo descargar y cómo estarán holga no se ve lo que estás poniendo en la pantalla se ve sólo tú por el point ah de acuerdo voy a ver si puedo cuando despegar compartir pon compartir pantalla vale disculpadme gracias vuelvo un poco a la noticia en la web de plena inclusión ya está ¿me veis ahora la pantalla? gracias fijaos aquí abajo veis el enlace del folleto donde podéis encontrar la información sobre cómo descargar esta aplicación os decimos es gratuita y está disponible tanto en Google Play para quienes tengáis el sistema de Android o para quienes tengáis Apple en la App Store simplemente descargar la aplicación y una vez instalada tenéis que pulsar el botón más o sale en inglés el menú eso no lo podemos cambiar ahora en el SystemJap y meter este código y simplemente con pulsar el botón Add ya podréis acceder a la aplicación ¿de acuerdo? así sería cómo se instalaría la aplicación ahora os paso a enseñar un poco la estructura que hemos pensado pero como os decimos iremos actualizando y alimentando poco a poco la pantalla principal será esta tenéis una pantalla un poco de inicio donde os presentamos todas las las opciones y en el menú de avisos os mandaremos mensajes de actualidad quizá uno al día para informaros de cuáles son las novedades en la agenda os explicaremos o anunciaremos por ejemplo ya está publicada la conversación que tendremos este viernes y en breve os daremos aquí la información del próximo seminario del martes ¿de acuerdo? también tendréis espacios documentales donde ya hemos compartido el real decreto que estábamos pidiendo a través que estaba alguien pidiendo a través del chat por ejemplo tenemos materiales como los consejos psicológicos a los que Albudena ha hecho referencia y ya están subidos y en la sección de protocolos ya tenemos tres e iremos alimentándolos poco a poco hay alguien que me está dibujando en la pantalla que divertido muy bien y además hemos puesto a disposición foros a los que iremos bueno podemos recibir consultas iremos respondiendo un foro general otro de atención temprana otro de conducta y otro de salud para empezar iremos pensando eligiendo nuevos foros que sean importantes según los temas más demandados ¿de acuerdo? y en esta aplicación como os decíamos a través del chat subiremos un documento de respuesta a las preguntas que han salido en este seminario y en otro y también subiremos las grabaciones de tanto las conversaciones como los seminarios que estamos haciendo no sé si me dejó algo Berta no yo creo que está todo muy bien pues muchas gracias solamente deciros que acabamos de subir en el chat tenéis el documento de cómo descargaros la aplicación y nada yo lo dejo por aquí y muchísimo ánimo a todas y todos pues con esta demostración de lo que va a ser de lo que ya es de hecho la app y que podéis entrar y descargarosla y disfrutar de todos los contenidos nos vamos a despedir os queremos dar las gracias a todas las personas que han participado y a quienes habéis estado siguiéndolo recordándoos dos cosas dos citas que tenemos pendientes este viernes como anunciaba Enrique una conversación sobre atención temprana que le daremos continuidad los viernes y para el martes que viene día 24 un seminario online como este que ya veis como el que hemos tenido hoy parecido que se llamará estar bien en casa y como veis pues tendremos también a personas expertas que hablarán de cómo fomentar el bienestar emocional ante situaciones especiales aprovechar las rutinas como oportunidades apoyo activo en el día a día en el hogar o cómo fomentar el bienestar emocional ante la crisis en fin contenidos que seguramente os van a interesar aquí estamos para compartir y para aprender queríamos recordaros que el vídeo de todo lo que ha sucedido aquí hoy lo vais a tener también en el chat en la aplicación y que también tendréis el documento con todas las respuestas a las preguntas que se han ido planteando en el chat para finalizar os queríamos pedir algo que estamos haciendo todos los días a las 8 de la noche nos asomamos a las ventanas en toda España para aplaudir a la gente que está trabajando que está arriesgando su vida y que se está comprometiendo pues vamos a darnos un aplauso también por este chat también sobrevite por este chat y que está importante que está 10 y que está grande vale vale vale